Hola a todos y bienvenidos a otra clase de español. En esta clase vamos a hablar de las fiestas navideñas y de todas las fiestas que se hacen desde la última semana del año hasta la primera semana del año nuevo. Perdonate si parlo un poco con una cosa un poco particular con la boca leggermente chiusa, pero un piccolo problemino al dente del giudizio y o dificultad a hablar bien. Infatti, esta lección no será poco de gramática sino de cultura española y de introducción al Natal que yo personalmente adoro. ¿Qué se hace en España en este periodo? Yo en este video probablemente parleré de las diferencias que los españoles de nuestra cultura. Obviamente, se encuentran en casa, se mandan los dulce tipicos, natalizos, también el torrón, por ejemplo, y cantan las canciones tipicas del Natal, los pillanficos. Un tiempo en España los niños, lo que ahora se está perdiendo, los niños solitamente andaban en el camino, por la ciudad, a cantar estas canciones, las natalizas, y la gente les daba los dulces, los dinero, sobre todo. Obviamente, el 24 y el 25 es la vigilia y el Natal, ovvero el 24, la noche buena, y el 25, la Navidad. El grande Natal, que todos cuantos aspetanos, cada año, pero no hay un cambio de regalos, un cambio de regalos, un cambio de regalos, un cambio de regalos, aunque hoy, con la globalización, la figura de Babbo Natal, a nivel mundial, la situación un poco cambiada, pero, sostanzialmente, i regalos los llevaron los re magia, en un otro día, que veremos a poco. También ellos, después, festejano la vigilia de Capodanno, la noche vieja, la noche vecchia, el 31 diciembre. Una de las características más bellas, más me fascinó de esta tradición, es que ellos, los últimos 12 rintos, que después, darán luego el último día, la festa del nuevo año, el conto de la countdown, el conto de la rovescia. Ecco, por cada rintocco, repito, se son 12, ellos manganan un chico d'uva para, en cualquier modo, simbolizar los 12 meses que carácterizzerán, que se podrán el próximo año, para darles fortuna. Una tradición que es nata en 1909, cuando hay una producción de uva esorbitante, y así el organizador de una fiesta del 31 diciembre, le ha aprovechado, visto que hay tanta uva, hacemos así, un chico d'uva, 12 chico d'uva, que representan la fortuna en los próximos meses, en el nuevo año, cada rintocco de la campana. Por ejemplo, solitamente si fa la festa a Madrid a la Puerta del Sol, que yo he visitado, ed es maravillosa, les consiglio de ir a hacer un salto a Madrid para verla, y los tocco de la campana, toda la gente que está festejando, está bebiendo, está mangiando, mangia un chico d'uva, y es maravillosa, El 1 gennaio, si festeja entonces, el año nuevo, el nuevo año, el capo d'anno, llega finalmente el día más que más ateso de los niños, en particular, cuando llegan también los regales, los regales que portan, como les anunciamos antes, los reyes magos, 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 portan, los reyes magos, la cosa caratteristica y bella de esta ambulancia, de este periodo, de este giorno, es que ya el 5 gennaio, dalle sede del pomeriggio, ci son magari delle esibizioni, ci son dei reyes magos que van en giro con dei cammellos o dei cavallos y distribuyen caramellos a los niños, después, a la madrugada, entonces, un arco de tiempo que va después de la mezzanotca, los reyes magos, vanno in giro per le case a distribuire los curretes, i giocattoli o comunque los regalos, i regali per i bambini e perché no anche per gli adulti. C'è anche, attenzione, in Spagna ovviamente si minaccia i bambini di fare buoni, di essere bravi per Natale altrimenti i los reyes magos non estraen los curretes, non gli portano i giocattoli che desiderano. Voleva essere questa una lezione veramente breve, molto semplice per ricordarvi che oggi sono sempre, soltanto un periodo un po' di tanto lavoro, ho comunque il blog, il gruppo di Facebook, vi metto tutto in descrizione così che possiate seguirmi. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, tanti auguri di Buon Natale, Feliz Navidad e Próspero Año di Felicidad. Con mi árbol di Navidad detras, mi árbol di Natale dietro, os saludo e buenas fiestas. Ciao.